La Secretaría General de Suta y Juana Rodríguez comentó al respecto de la sentencia de 14 implicados en el caso Subcafae, que al final terminó en una pena suspendida, tildando de sentencia benigna, y afirmando que esta sería luz verde para que futuras administraciones actúen contra la ley. Bueno, es una sentencia como se dice benigna. Ahora les han dicho a los nuevos sigan robando porque no van a tener nunca cárcel, sigan desapareciendo esos dineros. La Secretaría también afirmó que la entidad de Subcafae no es una entidad privada, y que sería propiedad de todos los trabajadores del sector educación, asegurando que ella sería una de las fundadoras de esta institución. Y yo escuché a un señor que decía que esto es una institución privada. No es privada. ¿Quién sería el accionista o el empresario que haya puesto estos millones? No es así. Es una institución que pertenece a los trabajadores del sector educación, tanto profesores como administrativos. Y, ¿qué dice la justicia? Ahí pues hay muchos involucrados en esto, que tienen parientes, que están de vocales, de jueces. Entonces, ¿qué justicia va a haber? No hay justicia. El Subcafae no es una institución privada, es una institución de los trabajadores, y se formó. Yo soy una de las creadoras del Subcafae en beneficio del Magisterio. Juana Rodríguez aseguró que un portero en el Subcafae gana más de 5.000 soles, el cual, en vez de dar tan jugosos sueldos, tendría que dar los dividendos obtenidos durante el año a los bolsillos de los maestros. Un portero en el Subcafae gana más de 5.000 soles. Un maestro con cinco años de estudios gana. Incluso los dividendos del Subcafae deben ir a parar a los bolsillos de los maestros, por lo menos dos veces al año, como antes nos daban. Al final mostró su indignación con respecto a la sentencia de estos implicados en el caso Subcafae. Y también solicitó que los acusados devuelvan el dinero, el que se habrían llevado ilegalmente. Entonces, nosotros repudiamos la actitud del Poder Judicial de haber dado esta sentencia tan benigna para estos señores. Pedimos que por lo menos devuelvan todos los dineros que se han llevado ilegalmente, porque esos dineros pertenecen al Magisterio. Nosotros no recibimos hasta ahora de los dividendos ni un sol.